Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión del Diario de Centroamérica desde el Centro de Información del Tribunal Supremo Electoral por motivo de la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Me acompaña esta noche Berta Ábrego, quien es compañera de la redacción del Diario de Centroamérica, con quien compartiremos algunas ideas posterior al cierre de votación hoy a las seis de la tarde. Fue una jornada extensa, inició a las siete de la mañana, cerraron hoy a las 18 horas y pues lo que se esperaba era que los 7.5 millones de guatemaltecos empadronados acudieran a las urnas y dieran su visto bueno o su negativa al hecho de que la consulta o el diferendo con Belice pues fuera llevado a la Corte Internacional de Justicia. Berta le ha dado seguimiento al presidente durante todas sus giras de información que realizó por 14 departamentos del país durante dos semanas donde de alguna manera estuvo invitando a los ciudadanos a asistir hoy a las urnas. ¿Qué nos puedes decir luego de pues ya haber culminado esa jornada electoral hoy 15 de abril? Gracias, bienvenidos a esta transmisión. Pues es interesante como los guatemaltecos esta mañana asistieron a los diferentes centros de votación para emitir su voluntad, para dejar plasmado si quieren llevar o no este caso con Belice ante una Corte Internacional de Justicia. Es interesante también como el presidente también fue a emitir su derecho ciudadano al igual que los funcionarios públicos, los ministros, algunos diputados también pero sobre todo la población se dejó escuchar este día y pronto sabremos la decisión que tomó, ¿verdad? Entonces Ronald, sí, yo he visto que esta mañana muchos guatemaltecos participaron de esta consulta popular que es algo que hemos venido trabajando y hemos venido motivando para tener una solución clara ante este caso. Y pues como lo mencionabas, desde temprano inició la jornada, veíamos que el equipo de fotógrafos del Diario Centroamérica nos enviaban algunas fotografías de los centros de votación donde se observaba que las personas llegaban acompañadas de sus familias, personas también de la tercera edad que votaban o llegaban a ejercer su derecho al voto y que de alguna manera pues despertaban ese interés en otros guatemaltecos para llegar hasta sus centros de votación y poder plasmar su voluntad, como ya lo decías, en la papeleta que les fue entregada. ¿Qué contenía esa papeleta? Tenía una pregunta con dos opciones, el sí o el no, donde iba a ser la encargada de definir, decidir si sí este diferendo territorial marítimo e insular con Belice es llevado hasta esta Corte Internacional de Justicia. Era una pregunta un poco extensa, pero la respuesta solo teníamos opción del sí y el no, ¿verdad? Claro, ya lo decía, la pregunta era extensa. En su momento el gobierno aclaró también, en síntesis, cuál era la razón de esa pregunta y era básicamente decidir si uno estaba de acuerdo como guatemalteco a que la disputa territorial, que era insular con Belice, insular marítima, pudiera de hacer una corresión definitiva en la Corte Internacional de Justicia. Se esperaba que 7.5 millones de guatemaltecos asistieran a las urnas, se integraron más de 2.000 centros de votación en toda la República y a pesar de eso, o a pesar de las condiciones que hoy por la mañana fueron manifiestas, las cuales consistían en lluvias que se registraron en algunos departamentos, pues también se pudo observar la asistencia de electores a esos centros. Esperábamos también, o se espera, mejor dicho, de que los resultados empiecen a fluir de una manera rápida, no sólo dada, digamos, la poca complejidad de este proceso, dado que es una consulta y no es tan amplia como una votación para presidentes, una elección general y por ende, pues se espera que el proceso o el procesamiento de las boletas sea mucho más rápido. El tribunal ya había anunciado que iba a ofrecer una conferencia de prensa de las 10 de la noche para mostrar los resultados que serían preliminares sobre esta consulta. También vimos que muchos funcionarios se involucraron, entre ellos, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien junto con el presidente participó de esos llamados a participar en la consulta popular. ¿Qué destacarías del llamado que hacía la canciller guatemalteca en esas giras donde acompañaba al mandatario guatemalteco? Durante la gira a 14 departamentos del país, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, invitaba a los guatemaltecos a participar porque eso es algo de importancia, señalaba ella que es un momento para hacer historia en el país, debido a que es un diferéndum que se tiene con el país de Belice desde hace más de 200 años. Entonces ella destacaba que era importante que los guatemaltecos asistieran a las urnas para dar a conocer su voluntad, su decisión ante este caso. Ella también señalaba que era un momento en que esta generación tenía que decidir ante este diferendo, al igual que el presidente, llamaban a los guatemaltecos a poder emitir el voto y poder dejar en claro qué es lo que Guatemala quiere de una forma pacífica también. Eso fue algo que destacaron mucho, la consulta popular como una manera pacífica de resolver la disputa con Belice. Pues bueno, ya estamos acá en el centro de información, como les comentábamos, y a la espera de que empiecen a llegar los primeros resultados de esta consulta popular de hoy, 15 de abril. Mientras tanto, pues en breve podremos conectarnos nuevamente con ustedes para llevarles todos los pormenores del cierre de la consulta popular 2018. Gracias. Gracias.